El séptimo arte, la fábrica de sueños, de muchas formas se ha llamado al cine, una creación que reúne muchas actividades artísticas y que ha dado nombres tan destacados, de verdad tan destacados, como el que ahora nos ocupa. Hoy hablaremos nada menos que de Carlos Saura. Carlos Saura es cineasta, fotógrafo, escritor, sigue activo a sus 90 años cumplidos porque dice que descansar es oxidarse. Cuando cumplió 85 años declaró para el diario El País, filmo para seguir vivo, siempre tengo cosas en la mente y si no hay nada me invento algo. Se cuentan por varias decenas sus filmes, muchos de ellos aclamados por la crítica y ganadores de varios reconocimientos en festivales internacionales. Cannes, Berlín, el mismo Hollywood. Los nombres, claro que sí, Cría Cuervos, ¿se acuerda? Ana y los lobos, Carmen, la Jota, el rey de todo el mundo o su documental sobre el arquitecto Renzo Piano. Y ya está pensando en su próxima película, que tendrá como tema central a Pablo Picasso y el mural Guernica, sin olvidar su serie sobre García Lorca o un documental sobre Johann Sebastian Bach. Dice, él dice, que tiene más de 600 cámaras de foto fija y que todos los días por lo menos toma una foto por aquello de no perder la práctica. No le gusta que le llamen abuelo, declaro en alguna ocasión, que me digan don Carlos o como sea, pero si me dicen abuelo siento como que ya me voy a palmar. En 2021, el periodista Juan Cruz entrevistó a Carlos Aura para El País y cuando le preguntó si él se consideraba un hombre feliz, respondió, mira, soy un hombre equilibrado, más o menos, con ciertos desequilibrios, sobre todo cuando preparo una película. La dirección de cine o la escritura de un guión me parece un trabajo tan hermoso, tan imaginativo, tienes que inventar cada día cosas, has de trabajar con la cabeza. Es una maravilla, es una profesión ideal para mí porque reúne todos los elementos que me gustan, la música, la fotografía, el teatro, el guión y los actores, que son quizá lo más importante. El cine es un invento genial, dijo Carlos Aura. Y pues estas son algunas de las ideas que habitan en don Carlos Aura, cineasta español de 90 años, que a partir de hoy ya forma parte de nuestro Muro de la Fama, nuestra única sección internacional. Gracias. ¡Gracias! ¡Gracias!